Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Estamos recalmados pa' los dientes Somos recalmados pa' los dientes GENTE Gente ¿Tú quieres luz? ¿Te gusta el luz? Te traigo el luz ¿Qué rico el luz? Sabroso el luz Y a ti te va el cantar ¿Te gusta el luz? ¿Te traigo el luz? ¿Te gusta el luz? ¿I Ş如何 el luz? ¿Y rígol el luz? Que a ti te va a encantar el zoom Te gusta el zoom, te traigo el zoom Y lo que a ti te encanta el zoom Que rico el zoom, sabroso el zoom Que a ti te va a encantar el zoom Te gusta el zoom, te traigo el zoom Y lo que a ti te encanta el zoom Que rico el zoom, sabroso el zoom Y a ti te va a encantar el zoom Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Estamos locos de la mente, este party ya está caliente Coronamos presidente, estamos red de alma hasta los dientes Temo real de alma hasta los dientes Gente, 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 ¡Gente! Tu quieres un, te gusta el un, te traigo el un Y no me a ti te encanta el un, que rico el un Sabroso el un, y a ti te va a encantar El un, te gusta el un, te traigo el un Y no me a ti te encanta el un Que rico el un, sabroso el un Y a ti te va a encantar el boom Te gusta el boom, te traigo el boom Y lo que a ti te encanta el boom Que rico el boom, sabroso el boom Y a ti te va a encantar el boom Te gusta el boom, te traigo el boom Y lo que a ti te encanta el boom Que rico el boom, sabroso el boom Y a ti te va a encantar ¡Suscríbete al canal!